¡Presidenta! 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 ¡ ¡Eso no se murió, eso no se murió! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! ¡Eso no se murió, eso no se murió! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! ¡Eso vive en el pueblo, la madre que nos mató! Las expresiones de apoyo a Cristina tengan un orden, o más bien un horario lógico. Pero otra vez se volvió a juntar mucha gente, otra vez la llegada de Cristina. Fue ahí entre medio del tumulto, los saludos, las selfies y lo habitual que se viene viendo desde el martes pasado. En verdad desde el lunes, cuando terminó el alegato del fiscal Diego Luciani. Este es el panorama en las cercanías de la casa de Cristina Kirchner. Y por supuesto vamos a tratar y a comentar en esta edición de GPS, qué queda después de la batalla de Recoleta, de la de ayer. La batalla que se originó primero con las vallas que mandó poner el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que luego a lo largo de todo el día nos tuvo en vilo. Primero con la represión, después con la policía ahí estancada, con los discursos de uno y otro lado, con ninguno que era capaz de desescalar el conflicto. Y finalmente con una reunión, el más alto nivel, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de la ciudad cumplió con su parte del trato, liberó a los detenidos y sacó la policía de la ciudad, que había quedado ahí medio encajonada, ni siquiera estaban en la puerta de la casa de Cristina. Y Cristina cumplió también su parte del trato porque bajó a hablar en un discurso improvisado que no estaba destinado al gran público, porque ni siquiera estaban los móviles de televisión, todo el sonido era muy precario. Nosotros éramos los que teníamos la mejor posición en A24 apenas, y la pudimos tener de costado a Cristina hablando, un sonido tomado de parlantes y en el medio de la gente, y bueno, finalmente la gente se fue a dormir. Hoy no hubo vallas, y la gente volvió a saludar a Cristina, y Cristina a saludar a la gente. Este es el panorama en este momento, otra vez los cánticos de Cristina Presidenta, que no se sabe si es una expresión de deseos o una candidatura real, después vamos a hablar de esto y lo vamos a analizar esta noche también en GPS. ¿Es un lanzamiento de campaña de Cristina, o es una expresión de deseo de la militancia más cristinista, como para horrorizar ahí a todos los que están enojados con la presencia o el resurgimiento de Cristina? Vamos a analizar todo esto en esta emisión de GPS, pero lo primero que hacemos, como siempre, nos vamos a la calle con Gonzalo Sorbo, que ayer estuvo todo el día en la batalla de Recoleta, y quedó en una posición privilegiada, eso sí, chupó gases, algún palazo se habrá comido. Gonzalo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, buenas noches a todos ahí en el piso también. Y claro, en el día de ayer, donde se generó todo el disturbio entre la policía y los militantes, A24 y América Noticias estuvo también aquí y mostramos todo lo que pasó. En este momento, atrás mío, la casa de Cristina, donde hace unos minutos ingresó Cristina Fernández de Kirchner a su casa, y todos los militantes, claro, cantando nuevamente, Viva Perón, Cristina, Presidenta 2023, y no sabemos, como bien decías vos, si es el deseo o lo que pasará claramente. Claro, ahora, Gonzalo, ¿desde cuándo está la gente ahí hoy? Mirá, Cristina se fue de aquí hoy aproximadamente a la una del mediodía, y desde ese momento todos los militantes, todas las personas en apoyo a ella, se quedaron aquí a esperarla, sin saber si ella iba a volver aquí a su domicilio. Es decir, ella viene, nos quedamos. O sea que la vigilia... Ella no viene, también nos quedamos. Porque, digo, hay un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no alentar las vigilias, pero la gente sigue yendo. La gente sigue yendo, y es más, Cristina lo que dijo es, ayer en la charla, en el escenario, aquí en la puerta de su casa, es, por favor, mañana no vengan, tengamos un día tranquilo. De todas maneras, estas personas, los militantes y todo su apoyo, está aquí, como estamos viendo, atrás nuestro. Y te digo, ya está en su casa, ya está en su departamento, pero todas las personas se quedan, y si se tienen que quedar, se van a quedar. Claro, el asunto es, ayer ayer los mandó Cristina a dormir, ¿y hoy quién los va a mandar a dormir? No, 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 no hay nadie, y ni siquiera hay vallas como pasó en el día de ayer, durante toda la tarde, donde pudimos observar los disturbios, las peleas, entre la policía, con camión hidrante, con gases lacrimógenos, gas pimienta, las piedras por el aire, y todo lo que pudimos observar. Sí, de todos modos, ya está visto, no creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después del papelón de ayer, vuelva a insistir en poner vallas. Porque pensemoslo de esta manera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiso poner vallas para preservar la tranquilidad de la cotidianeidad de los vecinos de Recoleta, y le salió el tiro por la culata, porque el efecto fue justamente el contrario. Porque, en definitiva, la cuadra de Cristina, o las dos o tres cuadras en las cuales habían puesto las vallas, podían estar más tranquilas, pero el quilombo se desplazaba a las otras esquinas, y así funcionó. Y eso también son vecinos de Recoleta, o sea que la idea de preservar la tranquilidad de los vecinos de Recoleta era falsa, o por lo menos se demostró ineficiente, porque las vallas, que supuestamente eran para que la gente pudiera pasar un fin de semana tranquilito, ahí en Recoleta, base electoral, ahí el macrismo gana por el 80%, uno entiende que también la reta esté cuidando su base electoral, pero le salió exactamente al revés, porque pusieron las vallas, y lo único que hicieron fue convocar a la gente que estaba en diferentes asambleas, en puntos periféricos de la ciudad y en el conurbano, que confluyeran ahí, terminaran tirando las vallas, y fue la batalla de Recoleta, el lugar donde vos estuviste ahí, en un lugar, en una transmisión privilegiada, porque quedaste en un momento dado, Gonzalo, yo te vi ahí en el medio, entre dos cordones de policías, estaba justo donde estaban los detenidos, ¿qué pasó en ese momento? Porque había parte de la transmisión que se cortaba, el iView, digamos que es la tecnología que nosotros utilizamos para transmitir, por momentos se cortaba, y yo veía que hablabas con la gente, y había cosas que no se alcanzaban a transmitir. Hablamos con todas las personas que estaban aquí, claro, se cortaba la transmisión porque había demasiadas personas, y lo que hace a veces la conexión es perderse, pero de todas maneras, yo te voy a mostrar y vamos a recapitular todo lo que pasó ayer, Rolando, porque ahora estamos en la esquina de la casa de Cristina, que es Juncal y Uruguay. ¿Dónde estaban las vallas? Por empezar, tenías una valla a mi izquierda, que ahora la cámara va a girar, y es en Juncal y Guido. Ahí había una valla, que aquí es donde se rompe el primer cordón policial, porque estaba encabezado en este lugar, estaba encabezada la manifestación por Juan Grabois, hablando con los policías para que puedan sacar las vallas. Claro, pero es Grabois, es la gente de Grabois, los primeros que tiran la valla, ¿no? Los primeros, a ver, pudimos hablar en vivo con Juan Grabois en diferentes oportunidades, porque en el día de ayer, él encabezaba todas las partes donde estaban las vallas. Cuando se rompe el primer cordón, que es aquí donde estamos yendo ahora, después se dirige hacia el otro, que se encontraba en Uruguay y Montevideo. Entonces, Juan, desde el primer cordón, que es aquí, mirá, frenemos acá, frenemos acá, esperá, vamos a frenar acá. En este sector estaba la primer valla y el cordón policial. Atrás mío estaban todos los militantes, y lo que pasó primero es, había un camión hidrante. Lo que hace Juan es tratar de sacarlo para que las personas puedan acercarse a este de aquí. Acá estaba el primer cordón con el vallado. Cuando empiezan los disturbios con la policía, se abre el primer cordón y después llega también, recordemos, el gobernador Kicillof, que también pudimos hablar con él, se cortaba por momentos, Rolando, y lo que decía era que era culpa del gobierno de la ciudad por haber vallado y no dejar pasar a todos los militantes. Una vez que se rompe este cordón, en esta calle, a 100 metros de la casa de Cristina, todas estas personas que se encontraban aquí, ahí gira la cámara y te voy a mostrar, pueden ingresar hasta Juncal de Uruguay. Y empiezan a correr, te digo, porque la policía empieza un poco a reprimir. Lo extraño es que la policía empezó a retroceder, pero retrocedió más de la puerta de la casa de Cristina, con lo cual había militantes en la puerta de la casa de Cristina. Sí, los militantes llegaron absolutamente todos hasta la casa de Cristina y después tuvieron que pasar. ¿Por qué? Porque una vez que llegás a la esquina y doblás a la derecha sobre Uruguay y llegás a Montevideo, ahí estaba el otro vallado, donde se generó el principal disturbio, porque ahí pudimos ver, al menos había tres detenidos, después se sumó una cuarta persona, y esas cuatro eran cuatro legisladores, que los decían también los militantes, y hasta el mismo Juan Grabois. Los detuvieron ahí. Hay una cosa que yo miraba tu transmisión y no llegaba a entender, a los presos, a esos cinco presos que habían metido, que incluso había algún legislador provincial, algunos funcionarios, ¿dónde los tenían presos? ¿En el camión celular de traslado de detenidos o en una casa? ¿Dónde los tenían? Mirá, ahora te lo voy a mostrar y vamos a tratar de caminar un poquito más rápido, vamos a pasar también por aquí, pero hasta acá llegó el primer cordón cuando se rompió. Después los dirigimos hacia allá, hacia mi izquierda, porque es Uruguay y Montevideo, la otra esquina, donde estaba el otro vallado, y a poco vamos a ir recorriendo, Rolando, así podemos mostrar todo lo que sucedió ayer cuando se cortaba. A mitad de cuadra estaba el camión hidrante, porque también retrocedió el camión, y ahí se generó el principal problema entre los militantes y la policía. Te repito, gases lacrimógenos, gas pimienta, piedras por el aire. Lo que hacían de todas maneras los militantes, te digo, Rolando, era tratar de no generar más problemas al que allá había. ¿Por qué? Porque se hacían un cordón humano, se agarraban de los brazos. Sí, sí, para que no avanzaran los más exaltados. Lo que hacían era... Exactamente, para que no avanzaran los más exaltados. Pero ahora te voy a mostrar dónde estaban estos detenidos. Porque en esa esquina estaba el vallado, el segundo cordón que se rompe. Y en este garage, que vamos a ver ahora, es donde tenían a las tres personas detenidas. Acá, vamos a frenar un poquito, porque estaba el camión de la policía ubicado donde estoy yo. El otro lado estaba el camión hidrante con el cordón policial agrediendo, en verdad, en el medio del disturbio, donde estábamos nosotros también en el medio. Mientras vos vas contando esto, Gonzalo, nosotros vamos a preparar un tape con parte de la transmisión tuya de ayer. Pero seguí contándonos. Bueno, entonces te repito, los militantes que estaban detenidos en esa esquina de Uruguay y Montevideo, se dirigieron hasta acá con los policías, donde había un camión y un cordón policial. A mi izquierda y a mi derecha. Del otro lado, los militantes. Y por último, los militantes del otro lado, que también rompieron otro cordón. Las personas detenidas estaban en este garage. No es que estaban ni en un camión, ni en un móvil policial, ni en una casa, sino en este garage. Y lo que hacían todos los militantes era pedir, por favor, que se los libere. Encabezado por Juan Grabois. Y en la esquina también estaba, recordemos, el gobernador Kicillof, donde también después llegaron diferentes políticos del partido allegado a Cristina también. Pero te repito, estuvimos aquí, Rolando, con los detenidos aproximadamente unos 20 minutos, media hora, hasta que los liberaron. Porque tampoco dejaban pasar a sus propios abogados, que se presentaron en el día del disturbio, en el día de ayer. Esa escena, esa escena que después se diluyó, porque en un momento dado, porque era todo tan irracional, que no los podían ni siquiera sacar a ningún lado, porque estaba rodeado de manifestantes. ¿Por dónde iban a salir? ¿Iban a sacar realmente a los detenidos? Que además eran dirigentes políticos. ¿Los iban a sacar metidos en un carro detenido como si fueran barras bravas? Esta es la escena que vamos a analizar, porque hoy es el día del análisis. Ayer era el día de la emoción y el relato de los bandos enfrentados. Pero esa escena de dirigentes políticos detenidos, con la gente rodeándolo, son escenas que realmente no se veían en la Argentina desde los tiempos de la dictadura. Me ha tocado a mí, cuando era muy joven, estar en manifestaciones y ver cómo metían adentro de un camión celular a los dirigentes políticos y a los militantes. Esa es la escena, digamos, que habla de la irracionalidad con la que se planteó ayer la batalla de Recoleta.